En México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe sobre la problemática que representa la ola de migraciones ilegales por la frontera mexicana hacia los Estados Unidos. El informe titulado Derechos Humanos de los Migrantes en el Contexto de la Movilidad Humana en México critica las acciones del gobierno de Enrique Peña Nieto de cara a la actual crisis migratoria. Las medidas que impulsa el gobierno mexicano para frenar el paso de migrantes a través del reforzamiento de la seguridad y vigilancia en el tren conocido como La Bestia no son vistas como una solución al problema por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la medida en que la mayoría de los migrantes se mantenga en una situación de indocumentación, al final van a escoger cualquier medio a su alcance para transportarse, para movilizarse, independientemente de que sea La Bestia o el transporte público. Son medidas paliativas realmente, el otro es la inseguridad de los migrantes, entonces este tipo de iniciativas no parece que vayan a ir al corazón del problema. Al presentar el informe de Derechos Humanos de los Migrantes en el Contexto de la Movilidad Humana en México, este organismo internacional documentó que la vulnerabilidad de los niños migrantes se agudiza durante su paso por México, debido a que las autoridades les criminalizan a través de la imposición de medidas como la detención migratoria. De las condiciones de derechos humanos al interior de los centros de detención migratoria, entonces este es un punto en que yo diría que estamos prácticamente igual que hace tres años y que la verdad es que solo requiere de voluntad política para el cambio, no es un aspecto en el cual se requieran recursos adicionales, ni un diseño institucional, nada de eso. El relator en Derechos Humanos lamentó que el gobierno esté adoptando medidas similares a las de Estados Unidos, argumentando que la detención de migrantes debe ser una excepción y no una regla. El informe concluye que la falta de voluntad política deja en evidencia que las cosas en México simplemente no mejoran. La persistencia de un fenómeno grave de afectación de los derechos humanos de los migrantes y otras personas en situación de movilidad, en este sentido continúa habiendo graves afectaciones a la vida, a la seguridad personal y a otros derechos de los migrantes y consideramos de la mayor urgencia que el Estado emprenda iniciativas a fondo al respecto. Si bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció las acciones, sobre todo legislativas, estas han sido más bien reactivas e insuficientes y aclaró que se debe trabajar en mejorar el Instituto Nacional de Migración y garantizar la debida actuación de las autoridades estatales y locales, pues en muchos casos documentados son estos agentes quienes actúan en colaboración con el crimen organizado. Gracias.